No necesita presentación, ya podemos decir que es colaboradora del programa y acude puntualmente a su cita mensual al Cuentailos. Es quien mejor lee, quien mejor piensa, quien mejor reflexiona sobre literatura infantil y juvenil sin ninguna duda. Es una de las responsables del proyecto Wonder Ponder y ya vino en su día para hablarnos de Moisendag, de Arnold Lobel y la hemos invitado para hablar de otro de los grandes clásicos de la literatura infantil, aunque también hizo para adultos, de la Ilustración, fallecida hace unos meses, Tomi Ungerer. Estamos hablando de Ellen Dazi. Buenas tardes, Ellen. Hola, buenas tardes, Samuel. Como agradecemos siempre tu visita. Y además es al final del programa, entonces yo como que me relajo y empiezo a escucharte y ya me dejo llevar. Oye, en tu blog, siempre interesantísimo, hay varias entradas que hablan de Ungerer y una de ellas cuenta es que escribisteis una carta a Tomi Ungerer desde Wonder Ponder y dijo algo así como que todos los niños en los colegios deberían leerlo y son libros de preguntas, los de Wonder Ponder, como uno de los últimos libros que sacó Tomi Ungerer, que no sé si está publicado en castellano. Exacto, sí, se acaba de publicar en Blackie Books. Ah, no lo conocía. Sí, entonces la verdad es que la razón por la que se lo enviamos, aparte de que somos fans de su obra, pero también era porque justamente conocíamos este proyecto que hizo para Filosofie Magazine y de hecho se pueden ver en internet las viñetas y son como unas contestaciones con un breve texto y una viñeta a preguntas de niños, preguntas filosóficas o con un trasfondo filosófico de niños. Entonces pensamos que realmente le podía interesar el proyecto de Wonder Ponder. ¿Y entonces ha salido hace poco este libro? Sí, acaba de salir. Ah, vale, yo no lo conocía. Vale, vale. Oye, cuéntanos quién era Tomi Ungerer, venga. Bueno, pues a ver. Porque es un personaje, tiene una vida. Es un personaje, punto. Es un personaje, es provocador. Tiene una frase que creo que es un buen punto de arranque para hablar de él. Dice, tuve la inmensa suerte de perder a mi padre a los tres años y medio. Ya. Entonces es una frase típica, ¿no? Para que hagas aquí. Sí, para provocar. Ya empieza a provocar desde la entrada, ya. Pero al mismo tiempo realmente está diciendo algo bastante interesante, ¿no? Él se describía a sí mismo como un coleccionista. Era un coleccionista, de hecho, de juguetes mecánicos, de fósiles. Le encantaba la paleontología. Pero también se describía a sí mismo como coleccionista de experiencias, ¿no? Y decía que él estaba muy a favor de los traumas en la infancia. Que eran una cosa buena para los niños. Que los niños tenían que pasar miedo para aprender a vencerlo y para ser valientes y atrevidos en la vida de adultos. Entonces, esto yo creo que es algo que es una frase así, que parece provocadora, pero realmente, si se lee su literatura infantil con esta frase de trasfondo, tiene bastante... Claro, ningún beso para mamá. Exacto. Con la polémica que trajo ese libro en Estados Unidos. Sí, bueno, muchos de sus libros fueron prohibidos, más bien también por la coincidencia entre su obra erótica y obra satírica también y política, ¿no? Pero este libro en concreto, Ningún beso para mamá, fue prohibido específicamente este y fue descrito como el peor libro para niños de la infancia, de la historia. También por cómo retrataba, de alguna manera, la relación a veces violenta entre madre e hijo, por ejemplo, ¿no? Y la relación difícil, contradictoria y no siempre del todo feliz, ¿no? Oye, Tommy Unger nace en Alsacia, ¿no? Sí. Entre la frontera francesa-alemana, en una época muy difícil en esa infancia, pero luego lo interesante de él es cuando decide emprender, salir a caminar, él se describía como un... Soy una maleta sin viajero, y entonces sin saber muy bien cuál era su futuro, porque tampoco tenía unos estudios, había estudiado algo de arte y tal, decía irse a Estados Unidos, y ahí es donde comienza prensa con libros para niños, ¿no? Sí, llega en un momento particularmente propicio para llegar con solo 60 dólares en el bolsillo, ¿no? Como él dice, o sea, era un momento donde realmente te presentabas en una editorial, sacabas de un baúl un montón de manuscritos y de... Y una editora como Ursula Nordstrom, que también hemos hablado de ella aquí, o por Sendak y por Lowell, ve su obra y le dice, bien, te encargo una serie de libritos, y eso fue el inicio de su primer libro, que era de los Melops, ¿no? Pero él es un poco polifacético, que no solo hace libros para niños, sino que de repente empieza a hacer carteles, empieza a hacer cosas... Empieza a hacer carteles, pósteres anti-Vietnam, ¿no? Muy famosos, y también su obra erótica, que también tiene un componente de protesta o de satírico, ¿no? Y que se autoedita, pero que evidentemente es una parte muy importante para él de su faceta como autor, ¿no? Y después tengo entendido que conoce a una mujer y se van a una granja de Canadá. Exacto. Además, o sea, remoto es la palabra, o sea, es una cosa como... parece un escenario de luna. A criar gallinas y cerdos, ¿no? Sí, sí, es otra faceta. Fue un granjero comprometido también, que también continuó luego en Irlanda. Realmente pasó desde... no sé si... se mudaron en el 76, creo, a Irlanda, y murió ahí también. Vivió mucho, iba muchísimo a Estrasburgo también, estaba muy implicado políticamente también en Francia, y siguió escribiendo. Y esta personalidad tan inquieta le hace escribir, bueno, pues unas docenas, unas decenas de libros, como Los tres bandidos, Criptor y el hombre luna, Ningún beso para mamá... ¿Cómo es la literatura infantil de Ungerer? Sí, a mí me gusta mucho una de las cosas que hace, además que dice que se plantea desde el principio, que es representar animales a los que todo el mundo odia representar, ¿no? Y además convertirlos en héroes improbables, ¿no? O sea, una serpiente, un murciélago, ¿no? Los cerdos. Los cerdos, exactamente. Entonces tiene algo de subversivo en la propia idea de convertir animales a veces considerados asquerosos como potenciales héroes. Y eso es algo que creo que se ve en muchas de su obra. Hay una cosa que a mí me parece también muy importante. Tommy Ungerer tiene grandes libros, publicó 140. Y también tiene, bueno, pues unos libros más normaletes, ¿no? Pero creo que es muy importante. Y de hecho es algo que en lo que también ocurre creo con Sendak y con Lovell y con los autores de esa época. Es que se podían permitir escribir muchísimo y a veces algo que, bueno, que estaba bien, pero que ahora a lo mejor no hubiera pasado, ¿no? Y que les permitió también forjarse como realmente excelentes en su obra, ¿no? En su trabajo. Que a veces, que no siempre hay que hacer una obra que tire para atrás, ¿no? Creo que eso es... Oye, aquí solo se consigue su literatura infantil, ¿no? No hay para adultos los libros eróticos y así, no se consiguen, ¿no? No, no. Y también creo que hay una biografía que tampoco está publicada en castellano, ¿no? No, tampoco. Vale, qué pena. Oye, ¿por dónde empezamos a leer a Ungeres? Pues, bueno, yo voy a decir mis favoritos. Venga, venga. Bueno, mi favorito absolutamente de todos los tiempos es Ningún beso para mamá. Los tres bandidos, claro. Pero yo tengo pequeñas debilidades. Y uno de ellos es Flix, que es un libro un poco raro donde una familia de gatos tiene a un perro y los perros tienen al gato. Sí, sí, sí. Pero creo que ejemplifica mucho cómo jugaba con el absurdo de una forma muy rica. Y es un favorito que no todo el mundo menciona como favorito cuando habla de Tommy Ungeres. Oye, Ellen, ¿tú los leíste de niña o no? Pues no. Ya. O sea, ¿los has leído ya de...? Sí que tengo la sensación de que leí Ningún beso para mamá. Sí. De haberlo leído, haberlo sacado de la biblioteca o algo, pero no los tenía en propiedad. No, no estaba. Vale, vale. Vale, sigue con tus recomendaciones. Sigue más. Crictor, me encanta que es esa serpiente heroica que salva la situación. Y luego, la bestia del señor Racine, que se va a publicar, no sé si está ya o está a punto de publicarse, pues lo va a publicar también Blackie. Es que va a publicar todo lo de... bueno, no todo, no, porque los tres bandidos lo tiene, yo no me acuerdo, lo tiene Calandraca. Exacto. Calandraca tiene muchos, ¿no? Y Ecare tiene también, sí, sí. Y Ecare, sí. Pero este de la bestia del señor Racine, que tiene además un texto un poquito más largo, pues lo publica Blackie en la misma colección que los de Stike, ¿no? Y cómo se... bueno, dices, en esta época igual no se hubieran publicado así directamente, ¿cuál es el feedback que tienes de la gente? ¿Qué dice la gente cuando se encuentra con estos libros? Porque habrá de todo. A ver, ¿qué es la gente? ¿Son los niños o los adultos, no? Yo creo que Tommy Unger es uno de estos típicos autores que, primero, porque iba de provocador y lograba provocar, especialmente a los adultos, pues tiene cierta fama de ser más provocador de lo que es en su literatura infantil, realmente, ¿no? Muchos de sus cuentos son bastante inofensivos en un sentido... Hombre, los tres bandidos es blandito, yo diría también. Bueno, no todo el mundo pensaba que era blandito. Ah, para mí sí. No, pensaban que retrataba el mal de una forma demasiado blanda, exacto. Lo has dicho tú, ¿no? O sea, no, moralmente provocó una reacción bastante negativa en el momento, ¿no? Bueno, yo creo que hay que seguir leyendo a Tommy Ungerer y, bueno, esperar a ver estas editoriales que están sacando nuevos libros que no habían sido publicados aquí en castellano. Le hemos hecho un pequeño homenaje, como todos los homenajes, cada vez que vienes aquí, hacemos un pequeño homenaje a uno de estos clásicos de Teatro Infantil y Juvenil, Elen Dazi. Pues nada, muchísimas gracias por acudir a esta nueva cita del Cuenta de Hilos. Te esperamos el mes que viene porque ya estás fichadísimo. Puedo hablar de una mujer, a lo mejor. Claro, claro. Que son todos hombres, señores, mayores. Dime, dime, dime. Pues no sé, lo pensamos. Venga, lo pensamos, sí. Lo pensamos. Venga.